Vamos a dar paso a la historia de Durango, vea lo siguiente. Y en Durango el levantamiento armado, pues si bien es cierto, inició el 20 de noviembre de 1910 en Gómez Palacio, José Agustín Castro, Jesús Agustín Castro empieza el levantamiento allí. Agustín Castro es un tipo muy interesante, siento que no se lo ha valorado debidamente, él tuvo la gran decisión, la gran determinación de levantarse en armas. Aquí en Durango surgen figuras como los Arrieta, surgen figuras, Calixto Conté, que era un figurón. Ramón Iturbide y Conrado Antuna, en la región de Tamazula y Sinaloa, Matías Pazuengo en San Dimas, Tomás Urbina en Indé, Martín Triana en San Juan de Guadalupe y Luis Moya, cercas de Zacatecas. Muy pronto, todo el estado de Durango y la capital ya estaban sitiados. Y de ahí para el Real. Surge aquí, surge acá, surge acá, surge acá, por todos lados. Por todos lados empezaba a surgir gente, gente levantada a cenar. Hay una crónica de una norteamericana que vivía en Lanzas y que iba a pasar, vio pasar el ejército. Que iba de Pedriceña para Lanzas. Y se quedan descalzos. Gente descalza, gente harapos. Y las armas más bien parecían piezas de museo. Ese era el ejército. Pero así toman los pueblos, toman Lanzas, se van a Peñón Blanco, lo toman. Los fuerzas que había, huyen, se vienen acá los llanos y empiezan aquí. Hay unas batallas y ya están prácticamente por tomar Durango. Francisco Villa, víctima de las injusticias de los poderosos, vivía de bandolero desatando su furia entre los estados de Durango y Chihuahua. Muy pronto, Abraham González canaliza su furia a las causas de la revolución. Convirtiéndose en un personaje de gran relevancia para el movimiento principalmente en Durango y Chihuahua. Es indiscutiblemente que es un figurón. Esté uno de acuerdo o no esté de acuerdo. Es un tipo dotado por la naturaleza de ciertas cualidades que no todos tenemos. Cualidades como de cualidades de mando, de organización. Huye a Parral, donde se logra establecer en Parral, donde conoce a Abraham González. Al conocer a Abraham González se interioriza en la lucha de Madero por la democracia. No por el guía de tutu para ponerme yo que fue lo que hizo Madero, sino por la democracia. Por la necesidad de tener una posibilidad de una elección realmente democrática. El asesinato de Abraham González lo motiva a él a levantarse en armas. Y se levanta en armas para combatir el régimen contra Madero. Y después el régimen, cuando muere Madero, el régimen contra Victoriano Huerta. Que lo hace responsable de la muerte de Madero. ¡Gracias! ¡Gracias!